El próximo 30 de mayo se llevará a cabo el primer seminario en atención a diversidad de casos sexuales. Bueno César, el viernes 30 de mayo en el auditorio del Colegio José Joaquín Casas vamos a tener el primer seminario de atención a casos en diversidad sexual en el municipio de Chía. Esto va dirigido a profesores, a coordinadores, psicólogos, asociaciones de padres y personas interesadas en el tema. Lo que buscamos en este espacio es poderle dar herramientas a las instituciones educativas, a las familias de cómo manejar aquellos casos en donde hay una persona con diversidad sexual que pertenezca al grupo LGBTI que ya tenemos en el municipio y digamos que a veces por malos manejos, por no saber qué hacer se han generado digamos muchas veces actos de discriminación o de violencia contra estas personas. Entonces queremos dar unas herramientas básicas, hemos hecho una alianza importante con el distrito, con el distrito capital, con su dirección de diversidad sexual. La Universidad Nacional también va a estar acompañándonos acá con una conferencia muy importante y siendo el primer evento, el primer acto que se hace en temas de diversidad sexual yo creo que tiene mucha importancia para el municipio. Chía es un municipio en el que no podemos esconder las realidades ni las problemáticas y por el contrario hay que salirle al paso, hay que atenderlas con prontitud. Entonces es invitada a toda la comunidad, las inscripciones se pueden hacer en la página web de la Secretaría y esperamos pues obviamente una asistencia también masiva para ese día. Entonces repito, viernes 30 de mayo, auditorio del Colegio José Joaquín Casas, primer seminario de atención a casos en diversidad sexual. El objetivo de la Secretaría de Desarrollo Social es que por lo menos un representante de cada institución educativa asista a este importante evento. Pues lo que estamos haciendo César es invitar a través de un oficio y llamadas telefónicas a todos los colegios públicos y privados, que nos envíen aquí a sus coordinadores, a sus orientadores, rectores, profesores digamos de grados de noveno, décimo y once, invitación directa también a las asociaciones de padres, a las fundaciones que trabajan con adolescentes, con jóvenes para poder concentrar allí todas esas personas y poder trabajar con ellos una jornada que esperamos que sea exitosa y de esa manera pues tener en cuenta un grupo que ha sido muchas veces invisibilizado, un grupo que no ha sido tenido en cuenta realmente por ninguna administración. El 31 de mayo la Secretaría de Desarrollo Social quiere resaltar la diversidad étnica de la Ciudad de la Luna. Sí César, al siguiente día, el sábado 31 de mayo, vamos a tener en el Parque Principal, en el Parque Santander, un evento con el cual queremos mostrar la riqueza de la diversidad étnica en el municipio de Chía. Nosotros en esta administración creamos el programa de etnias, es un programa que se creó hace dos años en el cual buscamos fortalecer los derechos de las minorías étnicas. Vamos a tener algunas actividades artísticas, culturales, unas muestras de artesanías, muestras gastronómicas, no solamente de la comunidad muisca que tenemos en el municipio con presencia ancestral, sino que también vamos a contar con la población afro. Este es un evento en el que buscamos mostrar esa diversidad cultural y sobre todo prevenir la discriminación racial que a veces también ocurre en nuestro municipio.